En el tip financiero de la semana pasada, vimos que en nuestras vidas conviven las deudas buenas como las deudas malas. Y también dejamos claro que la deuda no es el problema, sino es como tú la tomas y te enfrentas a ella. Realmente lo que tenemos que hacer es aprender a manejar nuestras deudas. Ya quedó demostrado estadísticamente que el 80% de las personas manejan deudas, sean buenas o sean malas. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ya salió el dato que su población ya pasó del billón de dólares en deudas de tarjeta de crédito. ¡Wow! Entonces, en este tip financiero, te vamos a enseñar rápidamente dos métodos para que puedas pagar y liberarte de las deudas lo más rápido y ordenadamente posible. ¿Cuáles son esos dos métodos? El método bola de nieve y el método avalancha. Método bola de nieve. Nace de la investigación de varios miembros del Harvard Business Review, que es una revista de gestión y dirección de la universidad con el mismo nombre. Ellos llegaron a la conclusión que lo mejor era centrarse en deudas más pequeñas, dejando para el final las cantidades más elevadas. Es decir, dedica todo tu esfuerzo a saldar la deuda menor, mientras que mantienes con abonos mínimos al resto de deudas. El efecto acá es tremendamente psicológico, porque con esos pagos pequeños irás liberando a la vez pequeños capitales y verás cómo vas avanzando. Esto es tremendamente motivador. Ahora, ese pequeño capital ya liberado lo sumarás a lo que vienes pagando de la siguiente deuda y así irás avanzando poco a poco. Esa continua progresión te ayudará a ir saliendo del total de tus deudas desde una vertente meramente emocional. ¿Cuáles son los pasos de este método bola de nieve? Paso 1. Haz tu presupuesto e identifica todas, pero todas tus deudas. Escúchame bien. Es importantísimo ser sincero contigo mismo y ser consciente de tu situación actual. Paso 2. Sé consciente del tamaño de tu deuda. Esto te va a hacer consciente también del esfuerzo económico necesario que va a conllevar el pago de tu deuda. Paso 3. Define el pago de la deuda. Priorízalas de menor a mayor, identificando por dónde vas a comenzar. Mira el tiempo que tienes para pagarla y trata de minimizarlo. Paso 4. Repite esta operación hasta saldar todas tus cuentas. Paso 3. Método avalancha. Es mucho, mucho más agresivo que el método bola de nieve, por lo que hay que tener mucha decisión, ya que el porcentaje de abandono en este método es mucho mayor al de bola de nieve. Pero sus resultados son mucho más rápidos. Te ahorra el pago de muchos intereses y al contrario del bola de nieve que se centra en el menor monto a pagar, en el de avalancha tratamos de liquidar primero las deudas con más altos intereses y o con más alto capital. ¿Cuáles son los pasos en el método avalancha? Paso número 1. Haz un registro con todos tus gastos. Paso número 2. Ordénalos ahora de mayor a menor, tomando como clave o prioridad la tasa de interés que pagas. Paso número 3. Ordena todos tus gastos de casa y trata de revisar y ahorrar todo lo que puedas. Paso número 3. Imaginamos que lograste ahorrar de tus gastos corrientes 550 soles. Súmalos a tu cuota mensual y ahora tendrás no 770 soles, sino 1,320 soles para pagar mensualmente. Si aplicas ese pago al capital, en seis meses habrás pagado tu primera deuda en vez de dos años. Paso 4. En el séptimo mes usa nuevamente esos 1,320 para sumarlo a la cuota de la otra tarjeta que pagaba 168 soles y en dos meses más habrás cancelado tu segunda tarjeta. Paso número 5. Ahora usa esos 1,320, súmalos de los 168, súmalos de los 215 que pagabas por la tercera tarjeta y en dos meses más habrás cancelado la tercera tarjeta de crédito. Paso 6. En menos de un año habrás acabado con tres deudas. Finalmente, el método bola de nieve hará que disfrutes de pequeños triunfos y usará esa motivación para seguir adelante. El método avalancha es más agresivo pero más efectivo, toma en cuenta las tasas de interés más elevadas y acorta los plazos de tu deuda, por lo que te permite ahorrar más intereses que ya no pagarás. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo y que tal vez te pueda ayudar en algún momento de tu vida. Nos vemos el próximo viernes como siempre acá en Tip Financieros. ¡Chao!